Muy buenos días, hoy estamos de fiesta. ¿Quién lo diría? Si viéramos, y quizás después Belén podría hacer un esfuerzo, no lo hablamos todavía de ninguna manera, pero de rescatar fragmentos de antiguos programas de esto, dice la iglesia, verán el cambio que ha ido sucediendo, por ejemplo, en la fisonomía de este conductor, ¿verdad? Como yo fui 15 años atrás, y como soy ahora, 15 años después. Y hemos tenido cambio de escenografía, hemos tenido distintos lugares y locación desde donde hacíamos el programa. De hecho, comenzamos en los estudios de la tele, con un camioncito que hacía de estudio ahí. Después, obviamente, en los estudios de Telefuturo, volvimos en los estudios de la tele. En 15 años pasa de todo, ¿verdad? De sillones grandes y de otro tipo de escenografía. Lo que es hoy, 15 años después, esto dice la iglesia. Ustedes ven en el título del programa, los 15 años del documento de Aparecida y su profundización en la asamblea eclesial. Es decir, esto dice la iglesia, comenzó a emitirse un día 13 de mayo del 2007. Ese mismo día, 13 de mayo del 2007, su santidad, en aquel entonces, el Papa Benedicto XVI, inauguraba la quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en Aparecida, Brasil. O sea que, esto dice la iglesia, nació en el contexto de Aparecida, de la reunión del Episcopado Latinoamericano y Caribeño en Aparecida. Y entonces, ahora, el pasado 13 del viernes, se cumplieron 15 años del programa, y por eso lo estamos recordando también hoy, y se cumplieron 15 años del documento de Aparecida o del acontecimiento Aparecida. Así es que, por eso estamos de fiesta. Y el Señor quiso que pasaran estos 15 años, que pasaran tantos temas, tantos invitados, y la emisión de esto, dice la iglesia, ha sido ininterrumpida en estos 15 años, ininterrumpida. No sé cuántos domingos caben en un año, y cuántos domingos caben en 15 años. Hagan ustedes el cálculo. Lo único que sé es que yo ahora peino canas abundantes, y 15 años atrás no era así. Y las condiciones del contexto político, social y económico variaron en algo, pero subsisten, sobre todo en el ámbito eclesial. Por eso es que, cuando el Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAN, visita al Papa Francisco, y le plantea la posibilidad de convocar a una sexta conferencia general del Episcopado Latinoamericano y Caribeño, porque ya pasaron casi 15 años en ese momento de la conferencia de Aparecida, entonces el Papa dice, pero si Aparecida está todavía vigente, si Aparecida tiene tanta riqueza para la iglesia que todavía tenemos que masticar, y sobre todo que todavía tenemos que vivir en la iglesia en América Latina. Convoquemos a una asamblea eclesial para profundizar Aparecida y caminar todos juntos como iglesia, en el contexto también del sínodo sobre la sinodalidad. Para que nos ayude con estos temas, y vamos a ir matizando con un autobombo por los 15 años de esto, dice la iglesia, hemos invitado esta mañana, para eso hemos invitado a un amigo que nos va a entender cuando estamos muy emocionados por nuestro cumpleaños. Él es el ingeniero Genaro Fernández, de la Coordinación Nacional de LAICOF. Genaro, buenos días, gracias por estar en el programa hoy. Buenos días, Roque, y a tu amable audiencia. Muy buenos días, un gusto nuevamente poder compartir y felicitarte por los 15 años de emisión ininterrumpida, como dijiste, ¿verdad?, que coincide con los 15 años de Aparecida. Gracias, Genaro. También es momento de saludar y felicitar a Monseñor Pastor Cuquejo, porque él fue el ideólogo y el autor de este espacio, que cuando me comprometió, yo le dije, sí, Monseñor, porque yo sé que los ciclos de televisión duran seis meses, un año, ¿verdad, Belén? Pero 15 años, no pensé estar 15 años. Entonces, con gusto acepté. Bueno, pero estamos aquí hasta cuando el Señor lo diga, ¿verdad? Paga bien, ¿eh? Sí, 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 ya tengo muchísimas, millones de hectáreas en el cielo y también años de indulgencia ya tengo. Genaro, Aparecida, ¿qué significó para la Iglesia en América Latina? Porque después de eso seguimos con Aparecida y con esto que el Papa dijo, hay que profundizar la riqueza de Aparecida en una asamblea eclesial. Una primera reflexión en ese sentido. Bien, Aparecida viene a surgir, digamos, en un contexto nuevo, ¿verdad? Social, plural, diverso y a la vez globalista, ¿verdad? En donde los obispos ven y se dan cuenta de que esa realidad es muy diversa y pluralista, ¿verdad? Y la Iglesia ya en ese contexto no tenía la influencia social que antes tenía. Y así también la transmisión de la fe en el seno familiar ya no era efectiva. Entonces, ven en ese contexto la necesidad de, digamos, renovar la Iglesia a través del redescubrimiento de que es una comunidad de discípulos. Una comunidad de discípulos que está en ese contexto y que tiene que llevar la buena nueva del encuentro con el resucitado en ese contexto, conociendo esa realidad. Y sobre la base de una comunión eclesial en donde la gente, ¿verdad? Todos los bautizados se sientan realmente discípulos misioneros, ¿verdad? En comunión con todos y a través de un proceso formativo, ¿verdad? Bien establecido, sistemático, progresivo, en fin. Puedan transmitir esa experiencia de Cristo en los ambientes cotidianos que vive. Y entonces surge lo que se llama este documento de Aparecida, ¿verdad? Aparecida, que en ese momento tenía como lema discípulos y misioneros, se escribía y en aquella época, discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en él tengan vida. O sea que, como siempre, una iglesia que está inserta en el pueblo y cuya evangelización que pretende instaurar el reino de Dios en medio de nuestros pueblos es para la vida y la vida plena. Juan 10.10, creo que es. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así mismo. Después se borró la I, Genaro. ¿En serio? ¿Sí? ¿Vos no te habías dado cuenta de eso? Se borró la I, porque hoy día ya no se habla de discípulos y misioneros. Se habla de discípulos misioneros. Directamente sin la I. Discípulos misioneros. Esa es la de toda la literatura. Los impresos ya no vienen con... Pero todavía, esta es una de las primeras publicaciones, no sé si podemos mostrar, de la conferencia. Está lleno de papeles adentro, ¿verdad? Por la lectura y el uso que tiene este documento. Este documento fue impreso o publicado con la autorización del CELAM por la Conferencia Episcopal Paraguaya. Es decir, esta es una edición de la Conferencia Episcopal Paraguaya con las paulinas, con librería paulina. Discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos tengan vida en él. Antes de continuar, resulta que discípulos y misioneros, como dice en una de las partes aparecidas, son dos caras de una misma moneda. Y de hecho, en catequesis de confirmación, nosotros hay una charla que es discípulos y misioneros, ¿verdad? O discípulos y apostolados, ¿verdad? Entonces, y se basa en marco donde dice para que estuvieran con él y fueran enviados. Es decir, yo no puedo misionar si antes no soy discípulo, si no me nutro del maestro, lo que es su ser, ¿verdad? Para poder luego transmitir ese conocimiento. Entonces, uno implica lo otro y lo otro lo uno, más o menos. No sé en qué contexto fue, Genaro, si vos recordás, no sé si acá en la parecida misma, en algún documento, en alguna parte está, pero que el Papa Francisco retoma después de Benedicto XVI, que dice que no se comienza a ser cristiano a partir de una gran idea, sino de un encuentro personal con alguien, con la verdad, con Jesucristo, con una persona. Él dice, un encuentro con una persona, con un acontecimiento, dice. Es lo que acabas de decir, es decir, ¿cómo yo voy a ser misionero si no soy previamente discípulo? ¿Y qué significa ser discípulo, Genaro? Bueno, precisamente aparecida lo aclara y dice, el discípulo es aquel que tuvo un encuentro personal con Cristo, desde la experiencia de la conversión y la fe. Y es tal ese encuentro, dice, que lo rebasa y lo impulsa, ¿verdad?, para comunicar esa experiencia. Es decir, directamente lo lleva a la misión. Entonces, ese es el discípulo, ese que tuvo el encuentro personal con Cristo, ¿verdad?, y experimentó algo tan gozoso, ¿verdad?, tan alegre que los desborda. Por eso dice ahí en el numeral 14 aparecida, el gran desafío para la Iglesia es formar discípulos misioneros que, fieles a su vocación, por desborde de gratitud y alegría, comuniquen por doquier el encuentro con el Resucitado. Entonces, eso precisamente es el gran desafío. Es un poco el evangelio de la vigilia de Pascua, ¿verdad?, de este ciclo século que estábamos, cuando las mujeres, María Magdalena creo que ve el sepulcro vacío y sale y va y comunica eso. Correcto. Y, bueno, la incredulidad de los demás apóstoles. Vamos a una brevísima pausa y seguimos profundizando este tema de los 15 años del documento de Aparecida. Ya volvemos. Ven ustedes en este, voy a pedirle al señor director, un nuevo plano general. A pesar de que la torta se ve muy bien ahora con los 15 años, pero el plano general también muestra, ¡ah, qué linda está nuestra torta por los 15 años! No de Aparecida, también de Aparecida, ¿verdad? Esto dice la iglesia, este programa, este espacio, que Dios quiso que cumpliera 15 años, el 13 de mayo, ahora del 2022. Porque la emisión, la primera emisión, estaba como invitado Monseñor Pastor Cuquejo, creador de este espacio, se dio con él el 13 de mayo del año 2007, el mismo día en que se estaba inaugurando la quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano y Caribeño en Aparecida, Brasil. Y entonces, estamos cumpliendo 15 años, estamos de fiesta, estamos agradecidos a Dios, porque es voluntad de Dios, se ha dado este espacio y este tiempo también, hasta como Dios quiera y hasta cuando quiera estará. Y muy agradecidos a los directivos también del canal, porque es un potente areópago, ¿verdad, Genaro? Así pues se le decía a los medios de comunicación, un areópago moderno, desde donde se predica, desde donde el Evangelio, desde donde las enseñanzas de la iglesia pueden llegar para bien del pueblo, para que nuestros pueblos tengan vida en Él, en Jesucristo, en esa persona, en ese acontecimiento, como estábamos diciendo, ¿verdad? Y Genaro, el ingeniero Genaro Fernández, de la Coordinación Nacional de Laicos, nos está acompañando hoy, le vamos a compartir con él la tortita también después, como es el único invitadito de los 15 años hoy, Genaro. Entonces, nos está ayudando a reflexionar sobre Aparecida. La asamblea eclesial convocada por el Papa Francisco, con el Celan, o el Celan es el que convoca, pero por sugerencia del Papa Francisco, pretende hacernos caminar como iglesia de una determinada manera, a la luz todavía de las enseñanzas de Aparecida. ¿Vos que estuviste en este proceso, o estás en este proceso de la asamblea eclesial, Genaro, ¿cómo estás viendo que se asumen las enseñanzas de Aparecida en este proceso que se ha seguido hasta ahora y que se va a seguir? ¿Y cuáles son como las ideas, fuerzas de Aparecida que aparecen y están presentes en el proceso de la asamblea eclesial? Bueno, ya, bien, digamos, Aparecida se divide en tres partes, ¿verdad? La primera parte es donde la comunidad tiene que considerarse, la comunidad eclesial, digo, discípulo de Cristo, ¿verdad? La segunda parte en donde ese encuentro con Jesucristo que se da a partir de esa experiencia es en el seno de la comunidad. Y el tercero es lo que hace a nuestra misión y los caminos concretos, ¿verdad? La asamblea eclesial de la misma manera se estructuró, ¿verdad? Porque en principio, la primera parte trata precisamente de la realidad sociocultural de nuestros pueblos y los desafíos que presenta esta diversidad, este pluralismo y este globalismo, ¿verdad? Y en ese sentido, la primera parte de esa asamblea decía precisamente, o hacía mención, dice, sentir con nuestros pueblos, ¿verdad? Ver esa realidad, entrar en esa realidad y en esos desafíos de la globalización y ver las situaciones a través de las pastorales que nosotros realizamos comúnmente en todos los lados, ¿verdad? Y finalmente en la parroquia. ¿Qué cosas de lo que están acá o de esas realidades socioculturales y de esos desafíos es lo que llevamos adelante a través de nuestras pastorales? ¿Qué es lo que nos duele a través de esta realidad o qué nos da esperanza, verdad? Luego, en base a eso mismo, decir, ¿qué no tocamos y qué consecuencias tiene en nuestra vida, verdad? Y directamente relacionar tanto lo uno como lo otro a la vida personal, a la vida comunitaria parroquial, a la diócesis y el contexto internacional, América Latina y el Caribe. Y luego la tercera parte que era la misión directamente, ¿verdad? En donde comunicar, ¿verdad? La buena noticia para que nuestros pueblos tengan vida. De esa misma manera también la asamblea encaraba, dice, hacia una evangelización integral. Y planteaba una serie de desafíos que teníamos que incorporar en nuestro caminar de discípulos misioneros para comunicar esa vida plena en Jesús, en los ambientes, ¿verdad? Y pedía precisamente de cómo uno, ¿verdad? Eso que estaba diciendo que iba a llevar adelante, ¿verdad? Para hacer esa evangelización y comunicar la vida de Jesucristo, cómo lo iba a hacer desde el punto de vista personal, ¿verdad? Parroquial, diosesano y como iglesia continental. Es decir, planteaba la manera concreta de cómo nosotros íbamos a encarar o de cómo íbamos a proponer encarar todas esas, digamos, toda esa situación sociocultural, esos desafíos que nos plantea la realidad actual a nuestra iglesia, es decir, a todos nosotros. Entonces, digamos, ¿cómo llevar adelante todo eso en esas dimensiones? Personal, ¿verdad? Comunitaria parroquial, diosesana y, es decir, se intenta, digamos, que realmente pueda llevarse adelante eso a través de esos planteamientos. El otro tema interesante que podemos mencionar en relación con Aparecida es que, de alguna manera, cuando el cardenal Jorge Mario Bergoglio es electo pontífice y asumió el nombre de Francisco, cómo Aparecida y su contenido, su enseñanza, su eclesiología se instaló en el corazón de la iglesia en Roma con el Papa Francisco. Y un detalle que muchos saben, pero vale la pena subrayar y recordar, ¿verdad? El Papa Francisco, o sea, el Cardenal Bergoglio, en aquel entonces arzobispo de Buenos Aires, era uno de los congresistas en el quinto, uno de los conferencistas, porque se le nominaba Conferencia General. No era ni Conferencia Episcopal, era del Episcopado, pero el nombre era Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y Caribeño. Y bueno, Jorge Mario Bergoglio, en su calidad de arzobispo de Buenos Aires, participó como miembro, como integrante de la Iglesia de Argentina en esa Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. Y los asambleístas lo designaron presidente de la comisión de redacción del documento conclusivo de Aparecida. O sea, la mano y la cabeza del Papa Francisco están en este texto de Aparecida. ¿Y cómo se puede ver reflejado profundamente en la Evangelii Gaudium, que es el programa del Pontificado de Francisco, y en los otros documentos, y en el estilo de ser Iglesia de Francisco, está Aparecida? ¿Qué reflexión te merece eso también en relación con la Asamblea Eclesial, Genaro? Bueno, así como decís, ¿verdad? De hecho, la intención era precisamente conectar, por sobre todas las cosas, lo que Magisterio Latinoamericano estaba tratando, y el Magisterio del Papa, ¿verdad? Y realmente, como vos lo explicaste con mucho mayor detalle, ¿verdad? Se da eso. Y, ¿cómo podría decirte en el sentido de que la gente se siente, ¿verdad? Se siente realmente Iglesia y con gusto para llevar adelante, porque lo vive y lo siente, o sea, no es una cuestión de algo que te impongan, de algo que te digan, sino que vos estás sintiendo que realmente, tratando de llevar adelante, ¿verdad? Todo este Magisterio, toda esta, digamos, doctrina, toda esta luz que nos envían, uno se siente realmente bien, y trata de realizar ese esfuerzo genuino porque se concreten lo que se está proponiendo, ¿verdad? Y no que quede, como siempre, buenas palabras, bonitas expresiones, pero que después en la práctica no se lo concrete. Yo entiendo que realmente estamos realizando ese paso. Evidentemente, la inercia de la Iglesia es muy grande y no se van a ver avances en poco tiempo, sino que se van a concretar en nuestra manera de ser Iglesia a partir de todo esto que se estuvo viendo, ¿verdad? Y es más, estos desafíos que se llegaron a determinar, ¿verdad?, para hacer esa evangelización integral que se habla en la parte final del documento, bueno, ya se propuso a toda la Iglesia de América Latina y del Caribe y tienen que realizarse, ¿verdad?, o, digamos, adaptar las pastorales de manera e ir encarando estos desafíos. Muy bien, Génaro, tenemos más corto el tiempo hoy porque tenemos que cantar que los cumpla feliz. Así es que... Vamos a ver si logro primero... Peo y Coleña, Cágeno. Pepe, Cágeno. Ahí ya está uno. Ahí ya está el otro. Bueno, mientras despedimos el programa, vamos a estar escuchando también el saludo del arzobispo Cuquejo, que fue creador de este espacio. Felicidades para él también. Y de nuestro arzobispo metropolitano, Monseñor Adalberto Martínez Flores, saludándonos y saludando al canal y a la teleaudiencia por los 15 años de esto dice la Iglesia. Genaro, muchas gracias por venir a acompañarnos en este día de nuestro cumpleaños y del cumpleaños de Aparecida. A la teleaudiencia también, muchísimas gracias por estos 15 años de compartir y acompañarnos cada domingo desde sus hogares o desde donde sintonicen los canales de Telefuturo. Felicidades a todos ustedes también, que tengan ustedes un muy feliz domingo. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Me da mucha alegría poder anunciarles este programa número 15 de Esto dice la Iglesia. Cuántas, cuántos acontecimientos, cuántas aventuras hemos visto pasar por nuestra patria durante estos 15 años. Y el día de la aparición de la Virgen de Fátima, el 13 de mayo, con mayor razón nos alegramos de pasar esta edición. Dios les bendiga y que la Virgen de Fátima acompañe siempre a los que trabajan en Esto dice la Iglesia. Muy buenos días a este programa, Esto dice la Iglesia, y quería felicitar al conductor Roque Acosta por todos estos años de perseverancia en este programa ininterrumpido por Telefuturo. También quiero también agradecer al canal por facilitarnos este espacio para la Iglesia Arquidiosa San. El programa está cumpliendo 15 años, justamente el 13 de mayo, el Día de la Virgen de Fátima, y hoy es Día de la Madre. Así que felicitamos a todas las madres en su día muy especialmente, y esperamos que este programa pueda llegar a sus hogares y pueda continuar también con los años que vendrán. Muchas gracias Roque Acosta por tu perseverancia, por tu persistencia también, para que el rollo de la Iglesia pueda manifestarse a través de Esto dice la Iglesia, que es de interés general. Y agradecemos también a toda la audiencia, a todas las personas que nos siguen. Gracias.